¡Ajá, ajá! ¡Arrínense a su lupe! ¡A que le enseñen la que escupe! ¡Ajá! Llegó una morra a la casa pa' ayudarle a mi jefita Directo de Matehuala y que es que se llama Lupita Ella muy atentamente hace todo lo que le pidan Sacude barra y trapea y es re buena en la cocina Una vez viendo la tele yo andaba tirando hueva Y ella fregaba los pisos enseñándome las tetas Como no podía moverme fue que le pedí un favor Y como ella es muy amable accedió sin objeción Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo y las traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo y las traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar La Lupe está bien pendeja pues no fue ni a la primaria Jodida está porque quiere pues da muy buenas mamadas A todos aquí en la casa no tiene bien contentotes Mi jefa no hace el aseo y me saca los mecotes Una vez con mis amigos yo andaba tomando chelas Y ella nos traía botanas y movía sus caderas Como yo andaba bien pedo fue que le pedí un favor Y como ella es muy amable accedió sin objeción Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo y las traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Lo mejor que te comas luego te vas a limpiar Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo y las traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Lo mejor que te comas luego te vas a limpiar Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo y las traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Lo mejor que te comas luego te vas a limpiar Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo y la traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar